¡Gracias por ver el video! Tengo 36 años, soy de la ciudad de Villahermosa, Tabasco y pertenezco a este emprendimiento llamado Vida Divina desde hace un año 10 meses. Actualmente soy rango diamante de esta empresa y pues bueno, si no sabes lo que es un rango diamante, por ahí pregúntale a la persona que te invitó a esta videoconferencia que te dé una idea de lo que es ser diamante en Vida Divina. Pero no siempre ha sido así. Yo inicié al igual que todos ustedes, todas estas personas que están aquí conectadas, inicié con alguien que me presentó esta oportunidad. Alguien que vio en mí alguna cualidad, alguna característica o que sabía que yo necesitaba esta oportunidad, me invitó a conocerla y la verdad que te puedo decir de manera particular y honestamente, esta oportunidad ha sido la oportunidad que en lo particular a mí me ha cambiado por completo la vida. Cambió por completo la vida. Es decir, pasé de ser una persona mal en todos los ámbitos de mi vida porque hace un año 10 meses, un poquito más de un año 10 meses, estaba totalmente quebrado. Normalmente cuando tienes problemas económicos, te acarrea muchísimos otros problemas. Tenía problema de estreñimiento, tenía problema de sobrepeso, tenía problemas de gastritis, colitis, hígado graso, colesterol. Bueno, tenía hasta cuatro piedras en los riñones, ¿no? Todo envivado, pues de todo el estrés que te genera el que tú tengas problemas normalmente económicos, ¿no? Entonces, hace un año 10 meses, pues a mí me presentaron esta oportunidad y desde que yo la vi, dije, ah, ¿será que esta es la oportunidad que yo estaba esperando? Yo sé que todas las personas siempre nos hacemos esa misma pregunta. ¿Será que esta sí sea? ¿Será que sí me va a ir bien aquí? Entonces, quiero decirte que tengo la dicha o la fortuna de poderte compartir esta oportunidad y sobre todo esa seguridad de decirte que sí, esta es la oportunidad, si tú decides que así sea, ¿va? Entonces, siéntete agradecido o agradecida con la persona que te invitó aquí porque créeme que no fue por casualidad, fue por causalidad, fue porque la persona que te invitó te quiere, te quiere ver bien o ve en ti ciertas cualidades o características que sabe que tú las vas a poder explotar aquí y que te va a ir de la mejor manera, ¿va? Pero, para hacerlo más gráfico, te voy a compartir mis diapositivas para que puedas, pues, ver esto, ¿va? Entonces, ¿me pueden confirmar si se ve mi pantalla ya? Vamos a ver. Listo, listo, ya se dio acceso a todos, ¿sí? ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla para poder continuar? Perfecto, bueno, pues, como yo te estaba comentando, esta oportunidad se llama Vida Divina, ¿sí? Donde tenemos como objetivo que las personas puedan cumplir tres de los objetivos principales en la vida. Es decir, que las personas puedan vivir sanas, que las personas puedan vivir prósperas, pero sobre todo que cumplan el principal, que es que vivan felices, ¿va? Entonces, no sé, no sé a lo que te dedicas, no sé dónde trabajas. A lo mejor puedes tener un trabajo que te remunere bien, es decir, que generes buenos ingresos en un trabajo tradicional. Sin embargo, normalmente un trabajo tradicional que te paga bien, te exige muchísimo. Es decir, acaba, acaba con tu salud, ¿va? Entonces, puede ser que vivas próspero, pero no vives sano, ¿sí? O puede ser que a lo mejor ahorita, con todo lo que sucedió, te quedaste sin trabajo y estás en casita, si estás sano, te cuidas y todo, pero no eres próspero, ¿va? Entonces, si no cumples alguna de las dos, muy difícilmente vas a cumplir la última, que es vivir feliz. Así que aquí en Vida Divina puedes cumplir las tres, en un solo emprendimiento, ¿va? Ahora, quiero compartirte que Vida Divina es una empresa que se encarga de producir y distribuir productos enfocados a la salud 100% naturales y orgánicos y que se apalancan de una industria llamada Network Marketing o redes de mercadeo, ¿va? Si nunca habías escuchado hablar de Network Marketing o redes de mercadeo, más adelante te voy a platicar muy rápido de ella. Sin embargo, quiero decirte que yo antes de dedicarme a esto, pues yo tenía un trabajo tradicional o más bien un negocio tradicional. Yo era un autoempleado, ¿sí? Es decir, tenía mi propio negocio, pero a veces creen que cuando tú tienes un negocio, pues ya tienes la vida resuelta, ¿no? La vida económicamente, ¿sí? Pero en realidad lo único que estás haciendo es que tú te estás dando trabajo, ¿va? Sin embargo, hoy en día es muy difícil tener un negocio tradicional. Yo lo tuve durante 16 años y la verdad quiero decirte que es muy desgastante estar encerrado todos los días, todo el día, haciendo exactamente lo mismo. Y llega un punto en el cual estás cansado de estar cansado, ¿sí? Porque sientes cada vez que trabajas más y ganas menos. Entonces, yo llego a un punto en el cual me sentía en esa situación, pero yo veía personas que estaban muy diferente a como estaba yo. Veía personas felices, veía personas viajando, disfrutando de cosas a lo mejor hasta simples, como estar en su casa, su familia, leer un libro, hacer ejercicio. Y yo decía, ¿en qué momento tienen tiempo ellos de hacerlo? Y sobre todo, pues se ve que les va bien. O sea, son prósperos, viajan, tienen sus cosas, etcétera. Yo me mato todo el día en mi trabajo y a duras penas tengo para poder solventar a mi familia, ¿no? Entonces, llegó un punto en el cual ya me cansé y me puse a investigar, ¿sí? Me puse a investigar qué más había y me di cuenta que existía esta industria, la industria del network marketing o redes de mercadeo. Y cuando me puse a investigarla, justo en ese momento llegó una oportunidad para que yo la conociera, ¿va? Entonces, no la conocí desafortunadamente a través de Vida Divina, pero gracias a una persona igual que me invitó a conocer un proyecto similar, pues pude conocer lo que es la industria del network marketing o redes de mercadeo. Y gracias a ello, después pude conocer Vida Divina, ¿va? ¿Pero quién creó Vida Divina? Vida Divina lo creó esta persona que tú estás viendo aquí, el señor Armand Puyol. Él es el fundador, presidente y CEO de Vida Divina, pero no es cualquier persona. Es una persona que gracias a esta industria que yo te estoy mencionando, que inició desde los 16 años, él pudo cambiar su vida y la vida de su familia, de los suyos y de muchísimas, muchísimas personas, en todos los años que él se ha dedicado a desempeñar o desarrollar esta industria. De hecho, ha tenido resultados extraordinarios. De hecho, gracias a ello, se le conoce como una leyenda de esta industria, porque ha generado cosas que yo creo que muchísimas personas en todo el mundo jamás lo logran en toda su vida, que es generar cheques de hasta ocho cifras en dólares. Por eso se le conoce como una leyenda o un ícono de nuestra industria. Sin embargo, tenemos la dicha de que es el CEO y el dueño de Vida Divina. En propias palabras de él, dice, yo no quiero ser reconocido como la persona que más ganó dentro de la industria de Network Marketing, sino como la persona que más ayudó a más personas a transformar su vida gracias a la industria. ¿Por qué? Porque él recuperó algo muy importante que todos perdemos en algún lapso de nuestra vida, que es la capacidad de soñar. Yo sé que cuando tú eras joven, cuando tú eras niño, tenías muchísimos sueños. Yo también los tuve. Sin embargo, conforme vas creciendo, te das cuenta que a lo mejor esos sueños jamás los vas a cumplir, porque te das cuenta que con lo que ganas no te va a alcanzar. O en el lugar donde estás, jamás vas a progresar y vas a poder salir adelante. Entonces, esta industria, algo que te permite es que te permite recuperar la capacidad de soñar, porque te das cuenta que aquí empiezas a materializar esos sueños, y sabes que puedes soñar más y más y más y más. Entonces, es una de las grandes ventajas de la industria de Network Marketing o redes de mercadeo. Pero él solo no podía crear Vida Divina. Entonces, te presento a la cofundadora y formuladora principal de todos los productos de Vida Divina. La doctora Esther Ramos, ella es una farmacobióloga que gran parte de su vida se ha encargado de estudiar todo lo que tenemos en el mundo, pero que muy pocas personas sabemos, que son cómo funcionan todas esas plantas, raíces, hongos, etc. Entonces, gran parte de su vida se ha encargado de estudiar todo esto. Pero, ¿qué crees? No solamente es la cofundadora de Vida Divina y la formuladora, sino que también es la esposa de nuestro CEO, Arman Kuyol. Sin embargo, quiero compartirte muy rápido que Vida Divina surgió como un accidente, pero a veces de las cosas malas surgen cosas increíbles. Entonces, hace unos años, nuestro CEO, inclusive con todos los ingresos que había generado, pues no estuvo expensas de salir, de estar enfermo. Entonces, llegó un punto en el cual él enfermó de gravedad, a tal grado que los doctores solamente le daban unos cuantos meses de vida. Entonces, imagínate, ya habiendo agotado todos los recursos de terapias, de medicina tradicional, etc., pues su esposa, como cualquier esposa, empezó a caer en desesperación. Pero esa desesperación la hizo darse cuenta, pues que había otras alternativas, ¿no? Entonces, empezó a crear ciertas fórmulas para dárselas a su esposo y hacerlo sentir mejor. Y, de hecho, él lo comenta en sus propias palabras. Dice, yo me los tomaba nomás para no hacerla sentir mal, ¿no? Sin embargo, fue tanto el impacto positivo, que meses después nuestro CEO tuvo una recuperación impresionante, ¿sí? Entonces, sabían que tenían productos increíbles que podían ayudar a muchísimas personas. Y teniendo los productos, pero sobre todo a una persona con una visión enorme que podía hacer llegar esto a tantas personas, así es como surgió Vida Divina. Vida Divina fue fundada en el año 2016. Nuestra sede mundial está en la ciudad de Ontario, California. Es decir, todavía somos unos bebés. Fue en el 2016. Apenas tenemos cuatro años en el mercado, pero en cuatro años hemos hecho cosas impresionantes, ¿va? Entonces, nuestra sede está ahí en Ontario, California. Es un edificio enorme, muy grande, en el cual sirve como almacenamiento, sirve como fábrica y sirve como centro de procesamiento y envío de pedidos a más de 50 países en todo el mundo. Yo tuve la dicha de poderla conocer casi hace un año, en febrero del año pasado, antes de que sucediera toda la pandemia, y la verdad quedé impactado. Desde kilómetros antes de llegar al corporativo se ve ese edificio enorme, y cuando llegas, de verdad es un edificio muy, 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 muy funcional, muy, muy padre, porque llegas, haces tus pedidos, te sientas en esas salitas de estar que están súper cómodas, están muy a la vanguardia, y de hecho me di cuenta que ahí todos los días, todos los días hay presentación de negocio, es decir, les presentan la oportunidad a todas las personas que quieran conocerla y que llegan directamente ahí a Ontario, California, y ¿qué crees? Tú no tuviste que ir hasta Ontario, California para conocerla, porque ahí tenemos un teatro con capacidad de más de mil personas y se llenaba todos los días, ¿no? Entonces, tú no tuviste que hacer eso, simplemente te tuviste que conectar aquí para escuchar la oportunidad. Así que presta muchísima atención, porque si lo entiendes, créeme que va a ser la oportunidad que tú estabas esperando, ¿no? Entonces, hoy en día se ha vuelto muy importante el poder generar o querer generar ingresos extras, pero la verdad, hoy no sabes qué es realidad y qué es fantasía en Internet, ¿va? Entonces, cuando a mí me presentaron la oportunidad, no sabía si era real, aun cuando me di cuenta que pues había un corporativo en Estados Unidos, pero dije, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Pero cuando empecé a investigar que también estaba en otros países como Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, bueno, hasta en Gana, en Panamá, en Perú, pero que había un corporativo aquí en mi país, dije, esto es algo serio, es algo seguro, ¿sí? Y tú sabes que cuando haces las cosas bien, pues te va bien, ¿no? Por añadidura. Entonces, la empresa desde que inició ha tenido o ha cosechado muchísimos galardones, muchísimos premios. De hecho, hoy en día tenemos o estamos catalogados o tenemos el galardón de el mejor plan de compensación en toda la industria del network marketing, es decir, el que paga más. Yo sé que todas las empresas dicen, no, la mía es la mejor, la mía es la mejor, pero documentación vence conversación. Además, si fuese poco eso, en los últimos eventos de GoPro, que es como la copa mundial de todas las industrias del network marketing y de todos los networkers, en los últimos dos GoPro, pues, ¿qué crees? La mayoría de las personas que han sido inducidas al salón de la fama han sido de Vida Divina, es decir, no solamente competimos, sino que estamos dominando. En los primeros años, Vida Divina ha roto récords de ventas, ¿sí? Por eso se le conoce como una oportunidad triple A, es decir, que si tú decides invertir aquí con nosotros, lo más seguro es que vas a recuperar tu inversión y vas a tener ganancias. ¿Pero por qué es esto? Bueno, porque Vida Divina incursiona en cinco de las industrias más lucrativas en todo el mundo, ¿sí? Es decir, las que año con año facturan millones, es decir, billones de dólares año con año. Y en todas esas cinco industrias nosotros tenemos productos de altísima calidad o los mejores. De hecho, está el de negocios desde casa, negocios por internet, que como te comenté, hoy en día se ha vuelto viral porque las personas, pues, están buscando un ingreso extra, ¿sí? Porque antes era un lujo. Hoy en día es una necesidad. Si tú no tienes más de una fuente de ingresos, no estás viviendo, estás sobreviviendo, ¿va? Entonces, por eso es que estamos buscando generar ingresos extra y nosotros tenemos el mejor producto, el mejor plan, ¿va? Estamos también en la industria de salud y bienestar, que, bueno, nos hemos dado cuenta que es importantísimo invertir en nuestra salud. Es decir, más vale prevenir que lamentar, ¿va? También estamos dentro de la industria de pérdida de peso, que no sé desde dónde nos estás viendo. Yo estoy en mi país, México, pero quiero decirte que en nuestro país tenemos el muy deshonroso segundo lugar de mayor obesidad en todo el mundo. Entonces, de verdad, tenemos productos para ayudar a muchísimas personas aquí en nuestro país. ¿Y qué te puedo decir, perdón, de la industria de cuidado de la piel y belleza? Que ha crecido demasiado. Porque antes estaba estandarizado, estaba segmentado solamente a las mujeres, pero hoy en día no. Hoy en día se ha estandarizado tanto que también los hombres queremos vernos bien, ¿no? Entonces, por eso es que ha crecido de gran manera. Y, bueno, ¿qué te puedo decir de la industria de café y té gourmet? Que son las segundas bebidas más consumidas después del agua y las más comercializadas después del petróleo. Entonces, es una industria enorme. Todos los días se toma alrededor de 2.25 mil millones de tasas al día, ¿sí? Te das cuenta la magnitud y, sobre todo, el negocio que se puede hacer con esos productos. Porque nosotros tenemos productos de altísima calidad, pero como no le pagamos a patentes, porque nosotros tenemos la patente, no le pagamos a terceros, tenemos productos de altísima calidad, pero al alcance de todos los bolsillos. Pero estos productos tienen como base los hongos más potentes utilizados en la herbolaria, ¿sí? Entonces, aquí nuestros productos tienen como base los hongos como Reishi, Chaga, Maitake, Shitake, Lines, Manet, Tremela, Turkey Tail, Agaricus Blaze, Cordyceps, Chaga, etcétera, ¿sí? De hecho, no me creas a mí. Yo te invito a que terminando esta videoconferencia vayas a Google y teclees Reishi o Ganoderma y te vas a dar cuenta cuántos beneficios tiene para tu salud, para tu organismo. Por algo se le conoce como el rey de las hierbas, porque nos ayuda a que nuestros órganos y nuestro cuerpo trabajen de una manera normal. Normal, aumenta nuestra resistencia, disminuye nuestro estrés y, pues, bueno, también aumenta nuestro sistema inmunológico, ¿va? Que hoy en día es muy importante eso. Es adaptógeno, es decir, se va a enfocar en lo más dañado que tú tengas. Tiene más de 200 fitonutrientes y más de 150 antioxidantes. Entonces, la verdad, es increíble este hongo. Tienes que probarlo para que te des cuenta de ello, ¿sí? Y está como base en casi todos los productos que tenemos aquí. Desde productos de belleza, como, por ejemplo, jabones con Ganoderma, ¿sí? Base de maquillaje con Ganoderma, cremas con Ganoderma, que te ayuda a quitar esas marcas en la piel, esas arrugas, esas cicatrices, lipsticks con Ganoderma, bueno, hasta pasta dental con Ganoderma y cero químicos, ¿va? Entonces, la verdad, normalmente los cosméticos o estos productos de higiene personal, si como tienen que limpiar tu cuerpo, tienen que, pues, hacer un trabajo muy fuerte en tu piel, pues, la verdad, tienen muchísimos químicos. Sin embargo, nuestros productos no tienen químicos, pero tienen como base el Ganoderma, es decir, tú los vas a estar utilizando, pero vas a estar mejorando cada vez tu piel y tu apariencia, ¿va? También tenemos una línea muy completa de suplementos premium. Literal, tenemos un producto específico para cualquier cosa que tú quieras mejorar de tu salud, ¿sí? Es decir, tenemos suplementos que te van a ayudar a darle una oxigenación a tu cerebro, si es que eres de esas personas que ya se les olvida las cosas, etcétera. Pues, sí, tu cerebro también es como, por ejemplo, la memoria de un celular. Llega un punto en el cual se satura y, pues, ya no carbura, ¿no? Y se te está olvidando las cosas. Entonces, también tenemos que ayudar a nuestro cerebro, ¿sí? Tenemos suplementos que te ayudan a quitarte esos dolores crónicos que has venido acarreando durante años. O, por ejemplo, para que tú puedas darle un rejuvenecimiento a tu cuerpo y a tus órganos, que estos se van deteriorando con el paso de los años. Entonces, también le puedes ayudar. Tenemos suplementos para mejorar tu sistema inmunológico, para fortalecerte. Bueno, también tenemos hasta potencializadores sexuales naturales, tanto para hombre como para mujer, ¿va? Entonces, la verdad, pon muchísima atención con ello. Pero yo sé que muchas personas nos buscan porque tenemos increíbles testimonios en cuestión del control de peso. Es decir, bajar peso y talla de manera natural y controlada, ¿sí? Y eso es porque no tenemos un suplemento específico para eso nada más. Sino tenemos un suplemento que se adapta a cada persona. Es decir, por sus hábitos alimenticios, por su actividad física, etcétera. Es decir, tenemos suplementos para personas que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero bajar de peso y de talla, pero no me gusta hacer ejercicio. O no puedo hacer ejercicio, ¿no? La clásica. Entonces, tenemos suplementos que le ayudan a bajar de peso y talla sin que haga ejercicio. O para personas que dicen, ¿sabes qué? Pues yo sí aguanto mejor el ejercicio, pero no me pongas a dieta. Bueno, también tenemos suplementos para eso que te ayuda a potencializar el ejercicio y te ayuda a quemar grasa de una manera, pues, más potente, ¿no? O para personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo ni hacer dieta ni hacer ejercicio, pero quiero bajar de peso. Bueno, también tenemos suplemento para ellos. O para que puedas tener una mejor digestión. O de verdad, para que podamos hacerle trampa a nuestro cuerpo y que tú puedas seguir disfrutando de esas delicias que tenemos de comidas, pero que no subas de peso y de talla porque va a bloquear los carbohidratos, azúcares y demás. Entonces, simplemente, si tú estás interesado en alguno de ellos, pregúntale a la persona que te invitó a esta videoconferencia y él o ella te va a decir cuál va a ser el ideal para ti. Y, bueno, ¿qué te puedo decir también de nuestra línea de malteadas divinas? Que la verdad están divinas, ¿sí? Tienen tantos ingredientes que suplen un alimento y te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir bien nutrido, pero sobre todo vas a estar nutriendo tu cuerpo, ¿sí? Te vas a ayudar tanto para bajar de peso o si también quieres subir de peso, pues también te va a ayudar, ¿no? Dependiendo qué es lo que necesites, pero de verdad están increíbles y además saben riquísimas. Es más, acaban de salir dos nuevos sabores, ¿sí? Aparte del de chocolate, vainilla y fresa, que es el tradicional, ya tenemos sabor plátano y sabor cookies and cream, que la acabo de probar y, no, hombre, está genial. Y también nuestra nueva línea de extractos. Yo te dije que allá afuera tenemos un montón de cosas. Tenemos plantas, hierbas, raíces, etcétera, pero hoy en día Vida Divina los ha hecho extractos, es decir, los ha hecho polvo para que te los muestre o te los presente o te los dé en esta presentación y tú los puedas utilizar a la hora de cocinar, a la hora de hacer alguna bebida y que cada vez que los estés consumiendo, pues estés mejorando tu salud en todos los aspectos, como por ejemplo con nuestras esporas de Ganoderma. Yo te platiqué solamente unos cuantos beneficios del Ganoderma. Ahora te imaginas poder tener en una espora aceite, aceite puro de Ganoderma, ¿sí? Literal, cada espora es como una bomba de salud a nuestro organismo. Y bueno, no te puedes quedar sin probar nuestra línea de café divina. Café y té divina porque la verdad están increíbles. Sí, hay dos tipos de café. El café comercial, el tradicional, que tiene mucha cafeína, que tiene muchos otros ingredientes que va dañando tu salud. Y también está el café orgánico, que es el que nosotros utilizamos, pero que toda nuestra línea de café y té tienen como base también el Ganoderma. Es decir, no te va a hacer daño a la hora de consumirlo. No vas a dejar de consumir lo que más te gusta tomar, pero cada vez que lo estés consumiendo, pues vas a estar mejorando tu salud. Simplemente lo tenemos en diferentes presentaciones. Tenemos sabor avellana, tenemos sabor latte, cappuccino, moca, chocolate. También lo tenemos el café negro tradicional. Tenemos el Tom Catalí, que ese ayuda a los hombres a darle mayor energía, mayor virilidad. Y tenemos nuestra línea de Skull, ¿sí? Que este café, aparte de tener Ganoderma, bueno, contiene otros ingredientes que sirven como termogénico, ¿sí? Tú vas a estar tomando tu taza de café como todos los días, pero de repente vas a sentir como caliente tu abdomen. Y cuando te des cuenta de que lo estés consumiendo constantemente, que vas a estar bajando talla, vas a estar quemando esa grasita que a veces es muy difícil de quemar, y solamente tomando café. Y si no te gusta en versión black, pues también tenemos el Skull en versión latte, ¿va? Pero siempre, siempre hay un consentido en la familia. Hay alguien que se diferenciara de los demás, y ese es nuestro producto estrella, que es nuestro té divina. Quiero decirte que este té no es ningún medicamento, ¿sí? No es mágico, no es milagroso, simplemente es muy efectivo. Este té es un té detox 100% natural y orgánico, que lo que hace es limpiarnos por dentro. Nos desintoxica el cuerpo y elimina todo lo que no necesita y que hemos ido acumulando durante años, por todo lo que comemos, bebemos y hasta por lo que respiramos. Entonces, este té nos limpia todo ello, pero sobre todo es súper efectivo. Las personas se empiezan a ver y a sentir resultados positivos rápido. Desde sus primeras 48 horas, se empiezan a sentir más saludables, con más energía, más ligeras, y unos efectos es que también pueden perder talla y peso por todo lo que están desechando. Así que no solamente se sienten bien, sino que también se empiezan a ver bien. No sé si sabías, pero todos llegamos a acumular entre 3 a 15 kilos de costra intestinal. ¿Cómo se hace esa costra intestinal? Bueno, hoy en día todo lo que comes y bebes tiene tantos químicos como colorantes, conservadores, pesticidas, etcétera, que a tu cuerpo le es difícil procesarlo y expulsarlo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues se te va quedando pegado todo en tus órganos, muy específicamente en tus intestinos. Entonces, solamente haz un ejemplo. Tú dejas un pedazo de comida fuera del refrigerador un par de días y ¿qué es lo que pasa? Se pudre. Y si hay algo alrededor, pues lo pudre también, ¿no? Lo mismo pasa dentro de tu organismo. Yo te pregunto, ¿el día de hoy te bañaste? Yo estoy 100% seguro que sí. ¿Por qué te bañas todos los días? Porque te ensucias, ¿no? Entonces, no sé si sabías, pero tu cuerpo se ensucia más por dentro que por fuera, ¿sí? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste por dentro? Si la respuesta es nunca o hace mucho tiempo, créeme que no necesitas el té divina. Te urge el té divina. Tienes que tomarlo sí o sí porque no sabes, no sabes qué tan sucio está tu organismo por dentro y lo mucho que necesitas este producto. Y te lo digo yo porque yo no lo sabía. Yo hasta apenas hace un año, 10 meses, jamás había hecho un detox. Jamás me había puesto en ese contexto, jamás lo había probado. Pero cuando me explicaron la importancia, dije, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Y si no me crees, bueno, quiero presentarte mi testimonio, ¿sí? Este es mi testimonio. La persona que tú estás viendo, ¿sí? Ahí en esta foto del lado izquierdo, soy yo, soy yo, aunque no lo creas, hace 2 diciembres, hace 2 años, yo era esa persona. Una persona con más de 105 kilos, ¿sí? No se veía bien, pero se sentía mucho peor porque padecía gastritis, colitis, estreñimiento, hígado graso, colesterol, triglicéridos. Bueno, tenía hasta 4 piedras en los riñones, 2 en cada lado para que no se pelearan, ¿no? Entonces, la verdad, muchas veces te acostumbras a sentirte mal, ¿sí? Te acostumbras a que solamente vas una vez al baño o a que cada vez que comes algo picoso, irritante, pues te dé reflujo. Y la verdad que eso no es normal, ¿sí? Eso simplemente es un reflejo de que tu cuerpo está sucio, está intoxicado. Entonces, una vez yo vi al papá de un amigo y lo había visto muy gordito, muy demacrado, con muy mala salud. Y de repente los volví a encontrar meses después y vi un cambio radical en su papá. Le dije, oye, dime qué está haciendo tu papá, no dile que pase la receta. Dijo, no, pues, ¿cuál receta? Solamente está tomando este té, que la verdad está increíble. Lo ha hecho bajar mucho de peso y ha mejorado mucho su salud. Dijo, ok, perfecto, dime dónde lo puedo comprar. Me dijo, no, pues, mira, nosotros lo vendemos. Entonces, empecé a tomar el primer sobre de té, me encantó. Le pedí más y más y más y más. Y la persona que tuve desde el lado derecho soy yo, 6 sobrecitos después de esto. Es decir, un detox completo. Pude bajar en 6 sobres, 8 kilos, reduje por lo mismo muchas tallas. Pero lo que más me encantó es que me ayudó a corregir mi problema de estreñimiento, que como te dije, era de las personas que iba cada tercer día al baño. Mi problema de gastritis. A mí me encanta comer y como buen mexicano, esa comida irritante, este, con picante, etcétera, ¿no? Y ya no lo podía hacer porque sabía que si lo hacía, al rato me estaba muriendo de la ingestión. Entonces, eso me lo corrigió y, de hecho, meses después también me di cuenta que las piedras que tenía en mis riñones se habían desaparecido y no había tomado nada más. Entonces, todo, todo es producto del té divina. Pero algo que me gusta aquí en Vía Divina es que siempre puedes ir mejorando. Entonces, después de haber hecho mi desintoxicación, dije, ok, ya me desintoxiqué, ya me limpié, ya eliminé todo lo que tenía por dentro de más, pero yo quiero seguir mejorando mi salud y mi apariencia. Entonces, empecé a probar otros productos y no solamente eso, sino empecé a hacer un cambio también en mí. Empecé a hacer un cambio en mis hábitos alimenticios y complementado con los suplementos que tenemos. Y después de haber bajado 8 kilos con el té, bajé otros 8 kilos, ¿sí? Con un suplemento que me ayudó, de verdad, de una manera impresionante. Dije, ok, perfecto. Ahora sí, ya estoy más o menos en mi peso ideal, pero quiero verme mejor. Quiero, yo sé que puedo verme mejor con los productos que tenemos, porque había escuchado maravillas de los clientes que les vendo los productos. Dijo, ok, yo igual los quiero probar. Entonces, después empecé a utilizar otros suplementos, pero empecé a hacer actividad física. Empezamos a ir al gimnasio. Y este, este es mi resultado, ¿va? Pues, por ejemplo, la foto que ves del lado izquierdo es una camisa que yo me compré hace 5 años. Hace 5 años y solamente me la había puesto una vez y jamás me la volví a poner porque ya no me quedó otra vez. Entonces, cuando yo me sentí que había bajado ya suficiente, que me sentía muy bien, me la volví a poner porque soy de esas personas que no les gusta tirar las cosas o dárselas a alguien más. Porque siempre digo, después, después me la voy a volver a poner. Y sí, gracias a los productos de Vida Divina, otra vez me pude poner esa camisa que me había gustado y, de hecho, me queda hasta mucho mejor que hace 5 años, ¿va? Entonces, los productos son increíbles. Y tú sabes que cuando un producto funciona, pues, solito se recomienda, solito se vende. Y ese es el caso de nuestros productos de Vida Divina. Ahora, yo ya te mencioné la primera fase de Vida Divina. Ahorita te voy a mencionar la segunda fase, que si tú la quieres hacer, la puedes hacer. Y si no, no pasa absolutamente nada. Pero en lo particular yo te lo recomiendo. Porque, por ejemplo, cuando las personas prueban nuestros productos y quedan encantadas de sus beneficios y resultados, los vuelven a pedir y los vuelven a pedir y los vuelven a pedir. Ahí es donde se vuelve un buen negocio. ¿Pero cómo? Bueno, porque nuestra empresa, ¿sí?, utiliza, utiliza o tiene el mejor plan de compensación dentro de la industria de network marketing. En Edward, ¿qué es el network marketing o redes de mercadeo? Bueno, yo sé que tú sabes que todas, todos los negocios, todas las tiendas necesitan de publicidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Vida Divina es exactamente lo mismo. Pero Jan, Vida Divina no utiliza la publicidad tradicional, ¿sí? ¿Cuál es la publicidad tradicional? Pues, esos anuncios en televisión, radio, espectaculares, periódico, etcétera, que a lo mejor antes eran efectivos, pero son muy caros, ¿no? Hoy en día siguen siendo igual de caros, pero ya no son efectivos, porque las personas ya casi no ven tele, las personas ya no escuchan radio, ya no leen un periódico, ¿sí? Entonces, hoy en día, lo que están haciendo muchas empresas, no solamente Vida Divina, es que mejor se ahorran esos millones de pesos y de dólares que utilizaban en publicidad tradicional, y mejor se lo dan a sus propios usuarios, a sus propios distribuidores, para que sigan recomendando eso que les está funcionando. Y si no me crees, te pongo un ejemplo. ¿A quién le harías más caso, sí? A una persona, a un actor, actriz, que tú acabas de ver en una telenovela, en una serie, de repente pasa un comercial con esa misma persona y te dice, no, es que yo con este producto logré este resultado, cuando sabes que eso no es cierto. O le harías más caso a tu amiga, a tu vecina, a tu comadre, que la habías visto como estaba muy gordita, con muchos problemas de salud, y de repente vistes un cambio radical en ella, y te dice, comadre, vecina, prueba esto que es una maravilla, a mí me encantó, me ayudó muchísimo, y sé que a ti también te va a gustar. ¿Le harías caso más a la actriz o a la comadre? Sé que a la comadre, ¿no? Entonces, así es como funcionan las redes de mercadeo. Tú recomiendas un producto que te funciona, y si las personas lo compran a través de ti, tú obtienes un beneficio, ¿va? Entonces, vida divina es lo que hace. Y ahorita te lo voy a mostrar con las siguientes diapositivas. Solamente quiero decirte algo muy importante. Las personas pueden llegar a ganar más o menos, dependiendo como en cualquier emprendimiento, del esfuerzo que tú le pongas, lo que inviertes, las habilidades que desarrollas, y listo, ¿sí? Entonces, las personas, como te comenté, pueden llegar a ganar más o menos. Va a depender siempre de ellas. Pero si depende de ti, ¿qué puede fallar? Además, yo te dije que nosotros tenemos como CEO, ¿sí? A una leyenda de esta industria, ¿sí? Una persona que pasó de irse indocumentado a Estados Unidos y no encontrar el sueño americano, a que a través de la industria de network marketing o redes de mercadeo, se volvió multimillonario, ¿sí? Y que ha ayudado a muchísimas personas a lograr lo mismo, a través de cinco pasos que él ha generado, ha desarrollado durante todo este tiempo, ¿no? Nos dice que si tú haces estos cinco pasos, vas a tener resultados aquí, sí o sí. Y de verdad, yo los hice y esto, esto me ha transformado la vida. Nos dice que primero tenemos que tener esto, que es producto. Después, paso número dos, decírselo a las más personas posibles, a cualquier persona que se te ponga en frente, porque aquí gana más el que comparte más, ¿sí? El que dice más, el que habla más, ¿sí? Paso número tres, ayudar a todas estas personas que te están comprando tu producto en su proceso de desintoxicación. Darle un seguimiento de calidad. Cuarto, clasificarlo. Personas que van a querer seguir siendo clientes o personas que también van a querer ser distribuidores como tú. Y por último, duplicar. Así de fácil y sencillo. Y si tú haces eso, vas a poder empezar a cobrar de las 12 maneras en las cuales Vida Divina te puede pagar, ¿sí? No te voy a mencionar todas porque nos llevaremos aquí muchísimo tiempo, pero sí te voy a presentar las tres más poderosas, los tres 50, 50, 50 más poderosos que hay en toda la industria. Primer 50%. Tú puedes ganar una comisión del 50 hasta el 100% más en pura venta directa, ¿sí? Es decir, cuando a mí me dijeron que el sobrecito que me habían vendido en 400 pesos, ¿sí? A ellos les salía mitad de precio siendo distribuidor. Dije, guau, dime qué onda, qué tengo que hacer. O sea, entonces, cuando yo le dije, ok, mira, yo quiero más y más y más sobres porque sé que a mí me está ayudando y le puedo ayudar a más personas, me dijo, ok, nosotros te lo podemos seguir vendiendo o te podemos decir cómo tú lo puedes, tú se los puedes vender a esas personas y que la ganancia sea para ti. Dije, claro, esto es negocio, ¿sí? Si yo le voy a ganar más del 100% a cada sobrecito, esto es negocio sí o sí. Entonces, a mí el primer 50% me encantó y me ayudó a salir de ese hoyo en el cual yo estaba. Pero lo que a mí me enamoró de Vida Divina fue su segundo 50%, porque al igual como en mi caso, todas las personas que yo le estaba vendiendo el té me decían, Edward, me encantó, pero sé que le va a gustar también a mi esposo, a mi comadre, a mi hijo, etc. Me decían un montón de personas y le decía, ok, mira, yo se los puedo vender o te puedo enseñar cómo tú se los puedes vender y que la ganancia sea para ti. ¿Te gustaría? Me decían que sí, pero yo cada vez que he invitado a una persona a ser parte de Vida Divina, la empresa me pagaba el 50% del costo de su paquete de afiliación, que más adelante te lo voy a mostrar, pero mínimo, mínimo estábamos ganando un bono de 60 dólares, 1,200 pesos. ¿Cambiaría tu vida con 1,200 pesos extra a la semana, a la quincena o al mes? Estoy seguro que sí. Y lo que me terminó de encantar de Vida Divina fue su tercer 50%, que es el cheque de igualación, en el cual aquí nosotros no te vamos a invitar a hacer un negocio, te vamos a ayudar que tu negocio funcione, porque nosotros somos las personas más comprometidas en que a ti te vaya bien, porque si a ti te va bien, a nosotros nos va mejor, porque nos dice Vida Divina, ok, perfecto, ya invitaste a Juan, a Carlos y a Pedro, ahora ayúdales a que también generen ingresos, ¿sí? Cumple o no eches en saco roto su confianza que pusieron en ti, ¿va? Ayúdales a ganar dinero y si tú haces eso, yo te voy a pagar el 50% de lo que estén generando en su cheque. Entonces, cuando yo escuché eso, me puse a ayudar a esas personas y la verdad hoy en día genero muy buenos ingresos a través de este bono. Y eso a mí me encanta porque ayudas a las personas a cambiar su vida, ¿sí? Su salud, su apariencia, su economía y por ello ganas tú también. Además, de otras nueve maneras diferentes en los cuales no solamente vas a ganar dinero, bonos, etcétera, sino que también la empresa te bonifica, te gratifica por el trabajo que estás haciendo. Llegas a un escalón, a un rango aquí con nosotros que se llama Jade y la empresa te da un bono para que puedas sacar un auto Mercedes-Benz rojo. Esa es la única condición, que sea Mercedes-Benz y que sea rojo. ¿Te gustaría? Yo sé que sí. Y también empiezas a cambiar tu estilo de vida, ¿sí? No somos una empresa que vendemos viajes, pero viajamos mucho más que muchísimas otras empresas que sí lo hacen, ¿sí? Entonces, aquí cuando llegas al rango Rooms Hall, la empresa te invita a conocer el corporativo en Ontario, California, ¿va? Yo ya me lo gané y la verdad está increíble, ¿sí? También si llegas a un rango que se llama Perla, la empresa te paga un viaje en crucero, llegas a un rango que se llama Diamante y puedes ganar un viaje a cualquier parte del mundo. Entonces, no solamente ganas salud, no solamente mejoras tu apariencia, no solamente mejoras tu economía, sino que empiezas a vivir las mejores experiencias que puedas tener en tu vida, que al final de cuentas es lo único que te llevas después de esta vida, ¿va? Y muchos me preguntan, oye, Eduardo, ¿pero cómo nos pagan a nosotros todo eso? Muy sencillo. La venta directa, pues el cliente a ti te lo paga en tu mano o te lo deposita a tu cuenta bancaria y los demás bonos a nosotros nos los deposita la empresa en una cuenta Visa, que Visa solamente respalda a bancos o empresas muy importantes y la de nosotros es una de ellas, ¿no? Entonces, ahí es donde nos depositan todas las bonificaciones, están respaldados, están guardados, ¿sí? Ya tú simplemente puedes solicitar la tarjeta y utilizarla como cualquier tarjeta bancaria en el cine, en la tienda, en el restaurante, donde tú quieras, o también puedes vincular tu cuenta bancaria y con eso, ¿sí? Que te estén llegando tus bonificaciones ahí a esa cuenta. Pero algo que me gusta de vida de bien es que ya se adapta a la nueva economía. Eduardo, ¿qué es eso de la nueva economía? Bueno, no sé si te diste cuenta, pero el mundo cambió y la manera de hacer dinero y negocios también. Entonces, hoy en día, el negocio que no está en Internet y que no se puede hacer desde este aparatito, simplemente está destinado a fracasar, a estancarse y a extinguirse, ¿sí? Así, igual que las personas. Entonces, algo que me gustó de aquí en el tiempo de crisis es que nosotros no caímos en crisis, nosotros crecimos, porque desde aquí seguimos haciendo nuestros pedidos, desde aquí seguimos compartiendo esta oportunidad con las personas, ¿sí? Desde aquí mandábamos sus pedidos, nos depositaban, así que nosotros jamás paramos, jamás dejamos de generar ingresos, ¿va? Eso es ser parte de la nueva economía. Y no te preocupes, no tienes que ser un experto para iniciar, tienes que iniciar para volverte un experto. Y la única manera de hacerlo es siendo guiado por expertos. Así que te vas a conectar a videoconferencias como esta con personas que ya tienen los resultados, te van a decir cómo hacerlo, sus tips, sus experiencias, y que tú simplemente los vas a imitar y vas a tener también sus resultados. Solo es cuestión de que tomes una decisión. Las decisiones, sí, te van a preparar para un futuro, pues, muy próximo, ¿va? La vida se basa en decisiones. Entonces, si no te gustó todo esto que te mencioné de la segunda parte, yo te invito a que seas un cliente. Prueba nuestro producto y sé que te va a ayudar en todas o en muchas cuestiones de tu salud, ¿sí? Si te gustó lo que te mencioné de la segunda parte, pero todavía tienes ciertas dudas o no tienes mucho capital para invertir, puedes ser un afiliado. Empezar con los primeros paquetes, te va a encantar el emprendimiento, te va a encantar el proyecto y después vas a hacer un negocio increíble. O si eres de esas personas visionarias que dicen, esto es negocio y quiero entrarle con todo, puedes ser un empresario y empezar a tener tu propia franquicia de vida divina. Es decir, construir un negocio global, ¿sí? Entonces, si eres cliente, quiero decirte que un sobre te sale en 20 dólares o un paquete de cuatro sobres en 75 dólares y te regalamos dos más. En México o en pesos mexicanos, un sobre en 400, cuatro por 1,600 y te regalamos dos más. Es decir, te llevas seis en total, ¿sí? O si quieres afiliarte, pues tenemos el paquete básico de 135 dólares que más importación que ahorita viene siendo como 3,100, 3,200 pesos, pero que a cambio recibes 18 sobres de este té. ¿Cuánto te dije que costaba cada sobrecito? 400 pesos. Si eres bueno en matemáticas, sabrás que 18 por 400 son 7,200. Imagínate, invertiste 3,200 y ganas 7,200. ¿Es negocio o no es negocio? La verdad que sí es negocio y sobre todo que lo recuperas muy rápido y empiezas a generar mayores y mayores ganancias. Paquete afiliado plus tiene un costo de 340 dólares, pero recibes 48 sobres de té. Paquete empresarial, 680 dólares, pero recibes 96 sobres de té. Y empresario global, 1,360 dólares, pero recibes 192 sobres de té. ¿Va? Entonces, ya hay un paquete específico para ti, para lo que tú quieras. ¿Va? Entonces, simplemente toma la decisión y si todavía no te convences con todo lo que te acabo de decir, no te preocupes. Aquí no estamos para convencer a nadie. Estamos para mostrar la mejor oportunidad que hay en la vida y si todavía no lo crees, pregúntate esto. ¿Crees que esto sea para ti? Imagínate, si esto no es para ti, ¿qué es para ti? ¿Crees que esto funcionaría? Te reto, te reto que lo pruebes y te vas a dar cuenta cómo funciona y se te va a abrir el panorama porque vas a saber a cuántas personas puedes ayudar, ¿sí? Ahora, ¿crees poderlo hacer? ¿Crees poder mandar un mensaje y recomendar algo que a ti te está funcionando? Yo estoy 100% que sí, seguro que sí. Entonces, si respondiste sí a cualquiera de estas tres preguntas, tienes que ser parte de Vida Divina desde ya. Desde hoy mismo, tienes que ser parte de Vida Divina, ¿va? Entonces, como te dije, simplemente toma la decisión. Entonces, esto es lo que yo te quería decir, esto es lo que yo te quería compartir, ya simplemente para despedirme, quiero desearte una sola cosa, ¿sí? De parte de nuestros CEOs, el señor Arman Puyol, la doctora Esther Ramos, de toda la familia Divina y de un servidor, quiero desearte una sola cosa y eso es amor. pero muchísimo, 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 muchísimo amor porque ¿qué sería la vida sin amor? Por algo, nuestro eslogan es liderar con amor porque créeme que dinero y salud en Vida Divina jamás, jamás te van a faltar, ¿va? Entonces, de mi parte sería todo, me dio muchísimo gusto poderte compartir esta oportunidad, ya simplemente, por favor, comunícate con la persona que te invitó a esta videoconferencia y por favor, sé honesto con él y con ella, dile, ¿sabes qué? Yo quiero ser simplemente cliente, yo quiero ser afiliado o yo quiero ser un empresario global, ¿con cuál te quedas? Si me lo puedes poner en el chat, te lo agradecería, pero sobre todo, si se lo puedes decir a la persona que te invitó a esta videoconferencia, va a ser muchísimo mejor. De mi parte sería todo, espero que muy pronto puedas tomar la mejor decisión y pronto verte en algún grupo de WhatsApp y darte la bienvenida, ¿sí? Porque sé que si tú tomas esta decisión, estarías tomando una de las mejores decisiones que tú puedes tomar en tu vida y te lo digo por experiencia, ¿va? Mi parte sería todo, me despido, te deseo una excelente, pero excelente noche. Hasta la próxima.